Hola a todos, soy Don PJC y... Uh, dinerito, genial. Y esto es Metal Gear, soy de 5 y madre mía. Esta noche, fijaos, que bonito todo, que bonito todo. ¿Y qué? ¿A qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, por favor? Dime a dónde vamos. Pues vamos muy sencillo, muy sencillo. Aquí tengo yo un marcador, no sé muy bien si... Creo que tengo que ir ahí de todas formas. Pero bueno, voy a quitarlo. En fin, tenemos aquí una misión, lista de misiones. Y vamos a hacer esta. ¿Aceptamos? Aceptamos. Y hay que ir para allá. Genial, ahora sí. ¿En qué consiste la misión? Pues... no sé, ahora veremos. La verdad es que tampoco me he puesto yo a leerlo. Uh, interesante. Lo tenemos ya aquí en plan... en plan portátil todo. Qué bien. Descargando información. Y ya está descargada. Episodio 4. C2W. O en alemán sería C2W, ¿no? Supongo. Bueno, no lo sé. En fin. A ver en qué consiste esta misión. Que la anterior estuvo bastante guapa, pero... No, no lo hicimos muy bien que... Muy bien. Muy bien. Use los binoculars para ubicar el equipamiento de comunicación en la facility. Vale. Y vale. Está justamente para atrás. Vale. Escrito por tal... tal... La verdad es que está... está... está bonito esto. Está bastante bien. Pregunto. ¿Podremos ir por aquí? Ni de coña. Vale. Pues habrá que ir por otra parte. ¿Qué parte? Pues vamos a verlo ahora. Uh, hay que ir hasta allí. Bueno, pues nada. Una caminata. Pero bueno. Bueno, sigo diciendo que no sé por qué no ponen al caballo lo de correr en L3. O sea, sería mucho mejor y no dándole al cuadrado, tío. Vale. Así supuestamente no me ven. O eso dicen. No, 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 no. Vale. Nada, nada. Nada, no sospechan. No sospechan. Genial. Genial. Esta nueva infiltración. Guay. Pues nada. Tenemos que seguir yendo hasta allí. Que madre mía que está lejillo un poquete. Supongo que tendremos que seguir la carretera. O el camino. Vale. Pues fácil, ¿no? Como veis. Me alegro de haber quitado lo del autopuntado. Porque la verdad es que era molesto, ¿no? Lo siguiente. Bien. O sea, me empeoraba todo. Vale. Como veis, ya hemos llegado prácticamente. Bueno, estamos llegando. Llegaste. Vale. Hemos llegado. Lo de la bandera roja no va a cambiar, lógicamente, también. Así. Yo... A saco, Paco. A ver, a ver. Dispara, compañero. Ya está. Perfecto. Vale. La estamos liando bastante. Pero bastante. Así que venga. Vamos a relajarnos un poquete. Y vamos a empezar a visualizar a toda la gente. Ahí está. El caballo, en serio. Me tiene manía. Ahí está. Muy bien. Quédate quietecito, por favor. Vale. Por aquí no veo a nadie más. Nadie más. Vale. Pues bueno. Me voy a bajar del caballo antes que nada. Porque si no, veo yo que la voy a seguir liando. Y no creo que vean a los muertos. Así que nada. Vamos a ver qué es lo que hacemos por aquí. Allí tenemos a dos más. Uno por aquí. Y otro. Lo he visto por aquí. Mira, ahí hay otro. Pero creo que no ha sido ese el que he visto. Pero bueno. Vale. Me están. Viendo. Cuidado. Porque el que me está viendo es el que está allí debajo. Vale. Por aquí parece que no hay nadie. Y parece una zona un poquete más segura, ¿no? Vale. Ahí tenemos medicamento, metal o lo que sea. Genial. Ah, es verdad. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo de algo. Teníamos que sabotear algo, ¿no? Las instalaciones y tal. No recuerdo tampoco del todo bien. Vale. Aquí tenemos recurso biológico. Genial. Y tenemos que ir hasta allí. No veo a nadie más. Vale. Aquí veo a uno. Vale. Perfecto. Y el señor ese... Eh, se acerca. Vale. Por ahí no veo nada. Vale, vale. No hay uno. O sea, hay tres. Vale. No creo que me vea. Ni los otros tampoco. Vale. Vale, uno menos. Como veis, mi sigilo tampoco es que sea muy incredible. Que digamos. Me han empezado a ver. Me han empezado a ver, tío. Vale, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Que creo que desde aquí ya no me ven. Fijaos. Aquí tenemos un diamante. Lo pillamos. Recursos combustibles. Metal menor. Genial. Vale. Por aquí no creo que me vean. Vale, ¿qué hago con esto? Vale. Todo relax. Todo relax. Vale. Si me pregunta que si ve alguna más y no contesto, es porque hay otra más. Vale. Ahora sí se puede creer. Vale. El método está tuya, claro. Lo suyo. Tengo que aprovechar esta... Ostras, chavales. ¿Cómo lo destruyo? Una granada, claro. Una granada sí que... Sí que se podría, pero... Vale. Vale, completado. Un objetivo. Vale, voy a continuar con granadas. Y... Perfecto. Y... Perfecto. Aquí está la tercera, la cual todavía no me atrevo yo a hacerlo. Aunque sí que me voy a atrever. Venga. Perfecto. Perfecto. Ahora sal cagando leche. No, me cago en todo. Me cago en todo, tío. Pero que le quería hacer las técnicas de cuerpo a cuerpo, tío. Estoy matando a todo el mundo. Pues nada, escapamos de la zona tranquilamente. Mierda. Joder, tío. Cada vez la lío más, eh, señores. Bueno, pues nada. Escapamos con algo de dificultad. Madre mía. A ver qué es lo que hay que hacer aquí. Porque esto ya... Mortero. Sí, todo esto ya lo tengo yo bien. Camión, tal, tal. Vale, lo único que hay que hacer ahora es... Sal del área y punto. Así que nada, vamos a salir del área. Y ya está. El motor está ahí con el camión. No se da cuenta de que estoy yo ya aquí. Vale, pues nada. Vamos a salir corriendo, raude veloz. Porque madre mía. La que ca... La que lío. La que lío. Si es que es para dejarme solo, vamos. Vale, terminado. Misión cumplida. Madre mía, lo que me cuesta acabarlas, eh. Unidad de apoyo subió al nivel 7. Vuelo, extracción. Más 100.000. Ojo, está muy bien. A ver la puntuación que me van a dar. En serio, qué manco. Ah, pero bueno, no pasa nada. Está bien. Está bien. Yo me divierto. Así que está bien. Balance de pagos. Pues menos 500. Muy bien. Pero más los 100.000 que habré ganado. Pues nada, genial. Muy bien. Pues vamos a hacer la siguiente. Porque esto sabe a poco, la verdad. Y vale, caseta obtenido que ya lo haremos. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nuestro ejército está creciendo. Como loco. Gracias a ti y vos. Pues muy bien. Oh, genial. Vale. Genial, desde el Hydroid. Perfecto, pues nada, nuevas instalaciones que podemos crear. Y aquí vemos voluntario, voluntario, voluntario. Así que nada, ok, McKay. Genial. Sí, señor, ¿eh? ¿Cómo va creciendo el asunto? Vale, las granadas de manos, sí, ya hemos descubierto las granadas de manos. Lo suyo sería ponerse cuatro, largarse, explotarlo todo y ya está. Perfecto, pues vamos a ello. A ver, nuevas misiones, lista de misiones secundarias. Una nueva. Asegura el plano de ametralladora, ¿no? Antimotín. Vale, eso donde está, está aquí al lado, ¿no? Prácticamente. Nosotros donde estamos, vale, más o menos cerca, dentro de lo que cabe. Me dan 30.000. Pues nada, vamos a ello, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos a ello. Luego, lista de misiones. Hay más misiones sobre la cerca, que la tenemos todavía ahí. Vale, como veis, he conseguido 50.000. ¿Por qué? Porque soy un manco. ¿Vale? Pero es que lo estoy haciendo fatal, ¿eh? Lo estoy haciendo fatal. A ver, destruido el transmisor de puestos de comunicaciones en este. Extraídos los dos prisioneros. Es que lo estoy haciendo fatal. Pero bueno, no pasa nada. Se aprende, se aprende. A medida que va jugando uno, pues va aprendiendo. Así que nada, no vamos a hacer otra nueva misión principal, pero sí secundaria. Así que nada, tenemos que dar... Espérate, 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 que me estoy yendo. Ah, bueno, por aquí puedo ir. Pues nada, nos vemos en un corte. Mira, ahí tenemos a alguien más. Vale, tranquilo. Tranquilo. A ver, ¿sabes algo de dónde están los demás? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Es todo lo que sabe, pues nada. Muy bien. Tenemos nuevos informes sobre planos. Vale, a este chaval me lo puedo llevar. El problema es que no sé si esto alertará a los contrarios, a los enemigos. Parece ser que no. O sí. Vale. Vale, tranquilo, compañero. Aquí, bueno, ya no hace falta. Bueno, la fama ha aumentado. Genial. Perfecto. Pero, ¿dónde? Vale, ya sabe todo, ¿no? Entonces, cuando una vez me diga algo, pues ya no me puede decir más nada. Vale, podríamos llevarlo. Y lo voy a llevar, la verdad. Y cuidado con las puertas, porque hacen bastante ruidito. Vale, perfecto. Le puedo pegar como para que se despierte o algo, ¿no? Supongo. ¿No te dijeron nada, seguro? Genial. Cuidado. Vale, todavía no sé saltar, ¿eh? Vale. Lo hemos hecho bien. Y aquí tenemos al especialista. Perfecto. Vale, supuestamente creo que finalmente hay que ir para allá, ¿no? Porque otra cosa ya... No sé. Vale, acabo de llegar al objetivo. Vale, aquí hay cositas nuevas. Genial. Ahí está, el plano. Vale, vale, vale. Me mola, me mola, me mola. Vale. Pues ya he aprendido a localizar los objetivos. Genial. Porque no sabía... O sea, la pista que me estaban dando, no sabía yo dónde estaba ni nada. Bueno, pues nada. He pillado el helicóptero para irnos a la base... A la madre base, o la base madre, o como queráis llamarlo. Pues, como veis, acabamos de llegar a la base militar. ¿Por qué has bajado la mano? ¿Por qué has bajado la mano? Dímelo, dime... Bueno, te voy a dejar. A ver. Perdona. La moral del personal ha incrementado. Genial. Vale, 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 vale. Creo que estos cuatro puntitos... Son los cuatro señores estos que están aquí, ¿no? Vigilando. Vale, 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 vale. Ya, ya empieza a pillar un poco, ¿no? Wow, fijaos este que chulo. Está bien, ¿no? Estaría guapo que me pudiese tintar el brazo, ¿no? La verdad que sería lo suyo también, pero bueno. De nada, compañero. Me encanta, buenísimo, tío. Buenísimo, chaval. Vale, no sabía si iba a funcionar o no, pero bueno. Acabamos de pillar C4. Genial. Y con esto creo que me voy a despedir. No sé si tirarlo al agua o no. Creo que no porque me va a costar un poco de dinerillo. Pero bueno, tú despierta. Vale, vale, se despierta, se despierta. En fin. Espero que os haya gustado, más o menos. Y bueno, habré editado bastante, creo yo. Porque estaba dudando en algunas cosas y demás. Y bueno, simplemente eso. Espero que os haya gustado esa misión que hemos jugado. Y la misión secundaria, pues también. Así que nada, supongo que jugaré yo por mi cuenta dos misiones secundarias, secundarias. Y ya está. Así que nada, hasta más ver. Adiós.